Ayer estaba leyendo un artículo que decía que los científicos habían hallado en el cosmos un planeta que eventualmente podría albergar a nuestra especie, ya que se especula podría tener condiciones benignas con cierta similitud a nuestra vapuleada Tierra. Claro, el detalle no es menor, está a una distancia de casi 12 años luz, lo que significa en una nave tipo Voyager, de las más veloces que haya construido el hombre, unos 200.000 años de la Tierra. Difícil de imaginar, ¿verdad? No es el primer descubrimiento, hace un tiempo se halló uno mucho más cercano, nada más que cuatro años luz, casi a la vuelta de la esquina. Dejando de lado la ironía, uno se pregunta, y no es que tenga algo contra el turismo intergaláctico, pero qué bueno sería trabajar en serio para que la Tierra siga siendo sustentable, habitable, en lugar de estar pensando alternativas para eyectarnos. Se realizó una reunión, la COP23, se siguen hablando de acuerdos para limitar la emisión de gases de efecto invernadero, sin embargo todo sigue de mal en peor, el planeta sigue elevando su temperatura, se sigue calentando. Ya no sirven los papeles firmados, ni las fotos sonrientes, se tratan de hechos, no de marketing verde. Los enamorados de la tecnología dicen que el hombre podrá resolver todas las dificultades y dan ejemplos como la transformación del agua del mar en agua potable a través de la tecnología. Me pregunto, y si primero cuidamos lo que tenemos y no contaminamos los mares, solo por dar un ejemplo. Otro concreto, en la Argentina se habla de modificar la ley de glaciares, que costó tanto conseguir y de hacer cumplir, si no recuerden veladero. Pero, esperemos que no se llegue a eso, sin embargo, en la COP23 el Ministro Berman habló de un equilibrio entre la preservación de los recursos naturales y la necesidad de producción e industrias, lo que a buen entendedor significa que no descarta alguna iniciativa en ese sentido. Les recuerdo, no es el Secretario de Minería, de ser así lo entendería y hasta sería comprensible, es el Ministro de Medio Ambiente. Pues bien, es solo un ejemplo de tantos. Llamamos producción pesquera o producción petrolera a lo que es lisa y llanamente extracción o explotación de algo que ya existe en nuestra naturaleza. El enfoque es distinto. Mientras tanto, mientras se tala el Amazonas, se apestan los campos con agrotóxicos, se contaminan ríos y mares por desidia, desinterés o ignorancia, hay gente que está con la mira en los telescopios, buscando por constelaciones lejanas, algún nuevo hogar para los descendientes de nuestra depredadora especie. Tal vez nos encontremos en ese destino a través del Universo. ¡Gracias!